Javier Sandoval cuenta que su abuela fue una de las cientos de miles de víctimas que cayeron en manos de estafadores que pedían dinero a través de llamadas telefónicas. Supuestamente mi hermano había chocado por el camino y que tenía que pagarle a la otra persona que le chocó la camioneta. Las transferencias de dinero fueron hechas a través de la compañía Western Union. Según una demanda entablada por la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, Western Union presuntamente permitió que los estafadores obtuvieran el dinero. Esto a pesar de haber recibido más de 550 mil quejas por consumidores que fueron víctimas de diversos fraudes. Si alguien lo llamó a usted y le dijo mándeme un dinero porque un familiar de usted es en la cárcel o usted ganó la lotería. Los demandantes acusaron a la compañía de no haber sancionado a los empleados implicados en las transferencias y de no implementar medidas para evitar fraudes. Tras una investigación federal, Western Union acordó devolver 586 millones de dólares a las víctimas. Para someter un reclamo, los consumidores deben ingresar a este portal de la Comisión Federal de Comercio. Los envíos de dinero tienen que haber sido hechos entre el primero de enero de 2004 y el 19 de enero de 2017. Y no necesariamente tiene que mostrar un recibo. De hecho, en la página web hay la opción de solicitar el reembolso con o sin recibo. Esto es bien común y le pasa a bastante gente. Y preste mucha atención porque las víctimas tienen hasta el 12 de febrero de 2018 para hacer su reclamo. Luego, el Departamento de Justicia verificará esta información. Se calcula que el reclamo demorará hasta un año para procesar y recuperar el dinero. Vale mencionar que el proceso de reclamo es gratuito. Gracias. 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 Gracias.